Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta nueva sesión de Club de Lectura de Club de Lectura de Planeta Fácil. Bien, en esta reunión lo que vamos a hacer es, vamos a leer el último capítulo del libro del Principito, que es el capítulo 7. Este capítulo va a ser corto y os voy a dar la oportunidad a quien no lo pueda leer, a ver, leerlo este capítulo. Vale, vale. Lo voy a compartir con mi pantalla del escritorio para que lo tengáis ahí a mano. Bien, estábamos en la página... 94. En la página 94. Y te tocaba leer Asprona. Antonio, ¿nos sois ahora? ¿Antonio? ¿Qué? ¿Nos sois? ¿Nos sois ahora, Antonio? Sí. ¿De dónde sois? Somos Asprona de Albacete. Sí, sí, Asprona, sí. Se me escucha a mí. Sí, vieja. Vale, sí. La verdad es que tenemos muchos problemas para escucharos. No sabemos muy bien por dónde se ha quedado la lectura. Mira, se ha quedado por el capítulo en la página 94. En la página 94 se ha quedado. ¿El principio? Sí. La página 94. Antonio, ¿en el principio de la página 94? No, espera, que lo voy a compartir el escritorio. Vale, pues va a leer Trini. Sí. Vale. Va a leer Trini, ¿de acuerdo? Sí. Cuando tú me digas, empieza a leer. Sí, sí. Espera, que voy a compartir la pantalla para... para ponerlo ahí en el escritorio. Sí. Ya podemos empezar. Ya puede empezar. Espera un momento. Espera un momentito. Ya lo pongo. Ya. Ya. En la página 94. Ya, ya podéis empezar a leer. Vale, pues ya empieza. Sí. ¿Estás bien, claro. Está bien, vale. LIJORNOS.... A una páginaня. . . . . . . Como yo porque sabes que todo cambia el universo. Si no voy a sacar a nadie de aquí Alberto, ciérrame esa puerta porfa. Si no voy a sacar a nadie. Pablo, que estamos en una reunión del niño. ¡Para un hijo se es el más bello y más triste del mundo! Ahora os toca la afirmación Personas Zamora, página 95. ¡Para un hijo se es el más bello y más triste del mundo! ¡Para un hijo se es el más bello y más triste del mundo! ¡Para un hijo se es el más bello y más triste del mundo! Bueno, vamos a volver otra vez a leer el capítulo, este séptimo, que es mi corto por el principio. Y va a leer en la cantera, página 93. Lo tengo compartido en la pantalla. Empieza. Han pasado seis años. Me he encontrado unos dos camaradas. Y conseguí volver a casa. Me estaba triste. Y me dije, queda por el cansancio. Han pasado seis años. Y ya me he encontrado un poco. Al menos sé que Pito conseguió volver al planeta. Porque, ante el siguiente, no encontré su cuerpo. Han pasado seis años desde Pito a Pito. Y esta es la primera vez que encuentro esta historia. Por las noches, por las noches, me gusta oír las estrellas. Cuando Pito, me olvidé dibujar la joya de bozar para el concedor de Pito. A veces miren las estrellas. Y me pregunto si el concedor se habrá con mis lazos. ¿Se nos ha escuchado? Sí, sí. Ahora, Mónica, te toca, página 94. Sí, sí, vale. Vosotros amáis al principito tanto como yo. Por eso sabéis que todo cambia en el universo. Si el cordero se come la flor. Y ninguna persona mayor entenderá esto nunca. Para mí, este es el paisaje más bello y más triste del mundo. Aquí fue donde el principito llegó a la tierra. Y donde luego desapareció. Ahora voy a ver qué cruz se ha conectado más. A ver, Aspadeza, ¿cuántas sois? Galicia. Nueve, nueve, nueve. Aspadeza, ¿sois nueve? Bien. Centro ocupacionales, centro de mayores de Mairena, ¿cuántos sois? Pare, Cegri, Valladolid, ¿cuántos sois? Plena inclusión, hola, Juami. Plena inclusión Ceuta, ¿cuántos sois hoy? Eh, Juami. A ver, ¿qué más han conectado más? Eh, Juami, ¿estáis vosotros ahí conectados? Plena inclusión Ceuta. Eh, Aspadeza, os toca a vosotros. Vais a leer de nuevo el capítulo siete del principito. Que es la página noventa y tres. La tengo compartida en la pantalla. ¿Qué hace, Chus? Sí. Han pasado seis años. Me encontraron unas camaradas y conseguí volver a casa. Estaba triste y les dije que era como por el cansancio. Han pasado seis años y ya me he consolado un poco. Al menos sé que el precipito consiguió volver a su planeta. Porque al día siguiente no encontré su cuerpo. Han pasado seis años desde que conocí el precipito. Y esta es la primera vez que cuento esta historia. Vale, sigue Sonia. Por las noches me gusta oír las estrellas. Vean como el precipito. Me olvidé de dibujar la correa de los árboles para el cordero del precipito. A veces miro las estrellas y me preguntó si el cordero se habrá comido la flor. Luego pienso seguramente no. El precipito es por el sable y su flor. Parre, Cegri, Valladolid, ¿estáis vosotros disponibles ahora? En las personas que no puedan conectarse bien con problemas de audio o bien con problemas de voz. Por favor escribidme en el chat cuántas personas sois en el chat. Por ejemplo plena inclusión Ceuta o parre, Cegri, Valladolid o centro ocupacionales mayores en Mairena. Escribidme en el chat cuántas personas sois, etcétera. Si tenéis problemas en el audio. Bien, Padre Cegri, Valladolid, ¿cuántos sois? Etcétera Bien, vamos a seguir leyendo Ahora me toca a mí Vosotros amáis al principito tanto como yo Por eso vos sabéis que todo cambia en el universo Si el cordero se come a la flor Y ninguna persona mayor entenderá esto nunca Para mí este es el paisaje más bello y más triste del mundo Y aquí fue donde el principito llegó a la tierra Y donde llegó y luego desapareció Bien, ahora os toca a... Por ejemplo, a Spades Malicia Antonio, página, por favor 95 La tengo compartida Hola, Antonio Daya Hola, Antonio Ya, la, 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 la Y no es un paisaje más bello Y ahí, si le pasa el desierto, podrás reconocerlo Y si pasas por allí Espera un momento Y no contestan Bien, hemos terminado de leer el libro del principito Bien Y ahora Sí Bien Ahora os voy a hacer unas preguntas A Spades ¿Qué tal, qué tal os ha parecido el libro? Muy bonito ¿Qué, qué, qué parte os ha gustado más del libro? Como el zorro Como el zorro ¿Os ha resultado fácil o difícil el libro? De leer Fácil Bien Aspadeza, Galicia ¿Qué, qué parte os ha gustado más de todo el libro? Todo Todo ¿Os ha parecido fácil o difícil? Fácil Asprona, Albacete ¿Qué tal, qué tal os ha parecido el libro? Bien 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 También, bien ¿Qué parte os ha gustado más del libro? Bien El final El final ¿Qué, qué, 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 qué ¿Os ha parecido fácil o difícil el libro? Fácil 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 Fácil, muy fácil Fundación Persona Zamora ¿Qué tal os ha parecido el libro? Bien Bien ¿Qué, cómo, qué, qué, qué parte os ha gustado más? Todo ¿Qué os ha parecido fácil o difícil? Fácil Mónica, ¿qué tal te ha parecido el libro? Muy bien ¿Qué parte te ha gustado más? Pues a mí me ha gustado el capítulo 7, cuando el principista vuelve a su casa ¿Qué tal te ha parecido, Mónica, el libro? Fácil o difícil de leer? Bien Ah, ¿qué tal me ha parecido el libro? Pues algunas partes fáciles y otras partes difíciles. Bien. Ahora, Centro Ocupacional de Mairena. ¿Qué tal os ha parecido el libro? Veo que siguen teniendo problemas con el audio. Voy a la cantera, Aspaces, Salamanca. ¿Qué tal os ha parecido el libro? Bien. 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 ¿Qué parte os ha gustado más? La parte 7. 7. ¿Qué os ha parecido el libro? ¿Fácil o difícil? Difícil algunas partes de entender, ¿verdad? Sí. 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 ¿Qué parece el libro, Valladolid? Bien. 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 ¿Cuántas personas sois? 8. 8. 8. Bien. ¿Qué tal os ha parecido el libro del Principito? Sí, me ha gustado. Sí, me ha gustado. ¿Qué tal os ha parecido el libro? Padre Cegri, Valladolid. ¿Qué parte os ha gustado más? ¿Qué tal os ha parecido el libro del Principito? ¿Qué tal os ha parecido el libro del Principito? Sí. ¿Qué tal os ha parecido el libro del Principito? ¿Están de ocupacionales, Mairena? ¿Cuántas personas sois en total? Tres. ¿Cuántas? Tres. ¿Diez? Tres. Tres. Bien. ¿Qué tal os ha parecido el libro de Principito Centro de Ocupacional en Mairena? Tres. Pues muy bien. ¿Qué parte os ha gustado más el libro? La parte seis. La parte siete. ¿Qué tal os ha parecido el libro fácil o difícil? Fácil. Fácil. Bien. ¿Plena inclusión Ceuta? ¿Qué tal os ha parecido el libro? El libro del Principito. ¿Qué tal os ha parecido? ¿Fácil o difícil? Escribidme en el chat. Si tenéis problemas. En el chat. ¿Estamos esperando a la respuesta de Plena Inclusión Ceuta? Bien. Con Pesco. Con eso hemos terminado de leer El Principito. Y ahora mismo os vamos a hacer un por votación. el próximo libro que vamos a leer para Planeta Fácil, para la próxima sesión. y es el siguiente, voy a cerrar la ventana esta y vamos a empezar y vamos a ver qué libros tenemos. ¿Qué libros os gustaría leer en la próxima sesión de Club de Lectura? Hemos leído para empezar, para seleccionar el libro. Para el próximo libro hemos leído ya, hemos leído El Don Juan Tenorio, hemos leído La Voces del Futuro, Hemos leído La Calle 25, y hemos leído El Principito, y también Reencuentro con Mis Sentimientos, de Niños con Amor. Hemos leído ya esos cinco libros, en el Club de Planeta Fácil. Ahora, ¿cuál os gustaría leer a vosotros leer el próximo libro? Vamos a empezar por Aspares, Galicia. Os podéis escribir en el chat todos, para hacer la votación más rápida. En el chat, y así elegimos el próximo libro que vamos a leer en el Club de Lectura. Antonio, ¿pero cuál elegimos? ¿Entre lo que a nosotros nos parezca o nos vas a proponer algunos? Os voy a proponer algunos. Vale, pues venga, vale, vale. Sí, os voy a proponer, por ejemplo, El Niño con Pijama de Rayas. Uno, os voy a proponer El Niño con Pijama de Rayas. Otro, La Principita. Otro, ¿qué es La Principita? Otro libro. Antonio. Sí. ¿Has puesto el voto para La Principita? ¿Vosotros, La Principita? ¿Puedes decir? Sí. Otro es El Niño con Pijama de Rayas. Otro es El Niño con Pijama de Rayas. Otro es El Relato y Poesía de Pesoras con Discapacidad. Otro es Don Quijote de la Mancha. ¿Qué raya en mi casa? Bueno, sí. Sí. Pues vamos con La Principita. Vale, vale. Con La Principita. Bien. Eso, vamos a poner otra vez en el chat. Eh, a ver. Hemos dicho El Niño con Pijama de Rayas, La Principita o Don Quijote. ¿Cuál os interesa a Spades? Antonio. Antonio. Sí. ¿La Principita? ¿La Principita? ¿La Principita? Sí, sí. ¿Asprona Albacete? ¿Qué libro os interesa a vosotros? La Principita. Ah, perfecto, perfecto, perfecto. Sí. Bien. La Principita Ocupacional de Mairena. ¿Qué libro os queréis que leamos en la próxima sesión? ¿Qué libro os gustaría a vosotros leer? ¡Nos grandes, Federico! ¡Cantos grandes, Regla! Ah, perdón. Bien. Bien. ¿Parte, Serdar y Villadoris? No sé si usted lo muevo en la próxima sesión. No sé si usted lo muevo en la próxima sesión. Carmen. Contesa. A ver... A ver... Papá... 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 Bien... La cantera ya se lo tenía... Bien... ¿Aspareza? ¿Qué libro gustaría leer a los otros? ¡Papá! 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 Bien... Ya hemos seleccionado el libro... Ya hemos hecho la votación... El último libro... que vamos a leer... En el club de lectura del planeta fácil va a ser... La Principita... Por votación... ¡Papá! ¡Papá! Comenzaremos a leer el primer capítulo... La próxima sesión... ¿Cuándo es? ¡Papá! 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 Un saludo para Plena Inclusión Ceuta... Y disculpar... Que no... Que no... Que no... Que no... Podráis haber... Asistir... A... Haber... Asistir... A... O... No habréis podido participar por problemas técnicos... Y... A Plena Inclusión Ceuta... En el Principito con la Principita... Bien... Ahora... Anotar... En la... En la... En la... En la agenda... Eh... El próximo libro que vamos a leer... En... En Planeta Fácil... Vamos a leer la Principita... Y la próxima sesión es... El día... El día... Veintiséis de Febrero... A las cuatro de la tarde... Vale... Vale... ¿Está bien? ¿Está bien? Don Lino... No se te ha entendido... Lo voy a repetir... Sí... La próxima sesión... De Club de Lectura... Es el veintiséis... De Febrero... A las cuatro de la tarde... Veintiséis de Febrero... Sí... El veintiséis de Febrero... Vale... Y vamos a leer... El primer capítulo de la Principita... También recordar... Que... Que voy a poner preguntas... También... Acerca de este libro... Del Principito... Para que las respondáis... También... En... 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 En la página de Club de Lectura... Los... Los... Los episodios que... Que nos hemos dejado... De... Preguntas... Que son... Episodio 4... El 5... El 6... Y el 7... Os publicaré... Preguntas... Para que las respondáis... Del... Del libro... Que hemos leído... Del Principito... ¿Vale? Vale... Vale... Nos vemos... Nos vemos... El día veintiséis de Febrero... A las cuatro de la tarde... Hasta luego... Adiós... Adiós... ... ¡Bravo! ¿Ya? 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 ¡Bravo! ¡Suscríbete!